El ciclo El Despertar del Barrio Judío se retoma este viernes con la conferencia que es la Red de Juderías de España impartida por la secretaria de dicha organización, Asuncio Osta. En el acto que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en la Plaza España, Osta estará acompañada por el historiador Javier Bona y por la concejala de turismo del Ayuntamiento de Tarazona Valdés Canavarro. La ponencia está organizada por la Fundación Tarazona Monumental y el Ayuntamiento de Tarazona. La Red de Juderías es una asociación pública que desde 1995 pone en valor el patrimonio judío de diversas ciudades españolas. Tarazona lleva vinculada a ella desde 2002, primero como socia concertada y desde 2008 como ciudad de pleno derecho. Es la única localidad en todo Aragón que forma parte de la entidad gracias a lo cual ha establecido contactos con representantes del mundo sefardí en lugares como Chicago o Israel. Por eso desde el Ayuntamiento considera muy positivo formar parte de este organismo ya que permite a la ciudad estar presente en ferias y acceder a herramientas de promoción turística que la sitúan a la altura de Barcelona o Córdoba. Y es que la Red de Juderías de España está integrada por 21 ciudades. Además de Tarazona pertenecen a ella Ávila, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Gerona, Herbás, Jaén, León, Oviedo, Palma de Mallorca, Plasencia, Rivadavia, Segovia, Toledo, Tortosa, Tudela, Estella y Calahorra.